¿Qué pasa, guerreros? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy el Guerrero Interior y os doy la bienvenida a este nuevo directo. Una emisión en directo. Papa, que me has secuestrado. Te mando mi ubicativo en tiempo real. Ven a por mí, por favor. Nacho, tío, ¿qué hago? Tú sigue grabando. Que se vea que esto es en defensa propia. Que no es defensa propia, joder, que estamos yendo a por ellos. Me estáis preguntando si esto es real o no. A ver, les conozco a los dos, que ha salido varias veces en el canal. Una misión de rescate. ¿Pero qué estáis? ¿El coche persiguiendole? ¿Te has metido con el padre equivocado? Se metieron con el padre equivocado. ¿Qué es, eh? ¿Cómo se parece al de la casa de papel? Con el tocho de la casa de papel. ¿El puto Loverno? Bueno, más bien Logan, pero muy jodido. No es Loverno. Ah, Mark Dacascos. No es Mark Dacascos. Freeman, qué peliculón. Con Iván Drago. No, no es Iván Drago. El puto Iván Drago. No, este tampoco es. Andaladas de golpe. Todo el presupuesto en muebles y... ¿El puto John Wick? ¿Te puede pedir más? El puto Robert De Niro. Ya te digo, ¿cómo se parece? ¿Hablas conmigo? Balas y katanas. Próximamente.